El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.57. Estamos en Super Astro Luna, para hoy jueves 12 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y es momento de conocer el ganador. Número 4, 5, 9, 3, signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 4, 5, 9, 3, signo Leo, 45.93 con el signo Leo. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.